Llegó primero a Puebla, se hizo en Puebla, porque el grupo es de Por Puebla. Se llama el grupo Fragancia y el tema nos dice para enamorados el mundo, para los dos en esa noche. Fragancia. Enamorados. Vámonos a bailar. Tenemos dos motivos para amarlo. Mi tocayo es esa. Tiene el ensajado como yo. Dios es pérmico. Los dos hemos sufrido tanto, tanto. Indecido por él. ¿Qué pienso? Besos, los niños son imponentes. Tú debes entender. Ojo rojo, este sea loca, camba. Este amor que sentí. Pequeño Xochitl. Me debes enterrar, ¿no? Debemos enterrar nuestros. El pocho, pequeño viejo. Pero no hay niños perdidos. Pues ahora somos dos. Llegó la doble T. No importa que la gente. Payaso Forever Querétaro. ¿Qué importa? Grábale, care. Lente los dos. Blu de Amana, tijano. Quique. Ruedes, verde, pancho y ojo. No importa porque ahora. Isla, guaca, fuerza, se van a malditas. Niños en barrio. Porta que la gente nos critique. Interactivo en el sabor, vicky su amor, maño. Se buzlen de los dos. Pichelada, perrón y el poni. Quieran hacernos daño. La fundación más perra. No importa. Está el blu y pa' que uma, uma, salmantínse y bandero. Que se acuerde, que se acuerde. Tu banda que te sigue. Si cuando en tu guientano. Juntamos mis niños de la lupa o saído. Pelusa, grado, silau, guanaguana. Ya nos vemos. Tenemos dos motivos para amarnos. Muy cincuenta y tres, mi ciudadano Hidalgo. Pasado como yo. Los muertos en la magosha, cuatremochas, tres princesas, mani, marionta. Y yo tanto, tanto, que pienso. Tremendísimos locos. De los dos. Sexo, mani, tu interactivo en el sabor, Vicky. Que no es pecado. Aunén, mi cosquisa, la acción, bolna. Como tú y yo. Se fueron brincando y jalando. Enterrar nuestros pasados. Yo que tres, tres, sete, bes. Pues ahora somos dos. Son dineros, canalistas, bandanas, chicos locos. La gente. Pago escuado. Que, organización Zainos. Que importa que se burla. Santiago Isla Hueca. Diablitos Club. Quieran hacernos. Las cámaras de abuelita. No hay producciones hernales. Ahora somos dos. ¿Qué importa que la gente. En Villa Isla. ¿Qué? Desde San Luis Potosí. Que se burla. Mandan vaso a mi carnal. Fan, 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 fan. No hay que quieran hacernos daño. Llegaron, carnalitos. Huepa, huepas. Están Bluto Lucas. Desalineaba ardillas, lobos, fredos, manchas. Chabeli, sepe. Y la mejor 97.7. Organización Otro Zambero del Rosal Bernas. Tenemos dos motivos. San Andrés, Toluca, O.R.X. Y Dios son y poneme. Tú tienes un par. Amor y no el de Sable Clos. Yo. Sexomanía, Taka, Chali, María Andrés. Emos. Milar, Comano, Esper. O Tato. Chavito, Sonidero, San Norex. Porque esta vida. Vé, deme Querétaro, Roy, Querétaro. Tú debes entender que no es pecado. Este amor que. Pesca locos. Tú y yo. Aquí va plus el son y yo son y chicas pagan el sabor. Nuestros pasados. Hubo a Navaso el club. Es porrita. Y pues ahora. Alucinación Juan Oluqui. ¿Qué importa? El George de Bebe. Nos critique. Chavitos, Enismán y Donquero, Publicidad, Alejandrino. Fulgen de los dos. Lucio, Márgaro, Mario, Karina, Chica, Chimal, Guantane. Irán hacernos daño. El Tiel Villanario, Filadelfia, Cámaras de Venemanía. Nosotros. Nosotros. Alejandrino, Alejandrino. Donito, el perro de Amas. El Lapatón y Tepe. Y yo sin razón la bomba de los lugas día y noche. Es el mundo de los dos. Hidalgo Pau. La mana súper renguera. El pomo. Fantasma. Allí está la prima del Mochilas en la pantalla. Allí está la prima del Mochilas en la pantalla.